Dos meses cumplen piedras de gran magnitud en la vía que comunica a Sonzón con los municipios de Argelia y Nariño y el departamento de Caldas. En el pasado mes de octubre y como consecuencia de las fuertes lluvias en el sector conocido como Los Cristos, se presentó un derrumbe de tierra y piedras, las cuales fueron removidas por una escalera y así abrir paso por esta importante vía. Un peligro eterno para todo el conductor que pase por ahí de noche, pero uno cuando va llegando a donde están las peñas, se da uno temor, que de pronto se arrancan masos, las caen ahí y se volteen, si tanto tiempo, porque ya mucho tiempo, ya como un mes y medio o dos meses ahí. Pasan carros muy pesados y usted con el temblor de esto, de pronto no se desprende de allá algo y apachurra ahí lo que pase, y a uno también le da miedo porque uno no pase de esos, porque cosas han pasado. Esperamos que nos quiten eso de ahí, nos solucionen ese problema de ahí de esas piedras. Esas piedras son un peligro porque el día menos pensado va a pasar uno y puede desbloquearse una piedra de esas, puede zafarse. Y para todos es un peligro los que transitamos por ahí. Ese es más peligroso todavía, claro, las escaleras que pasan con pasajeros, los camiones, de todas maneras es un peligro, así sea, para una moto en ese momento va a pasar y puede suceder algo. Sí, que hagan lo posible por retirar las piedras de ahí para transitar más tranquilo. Nosotros viajamos con frecuencia y ahí nos encontramos cuando cae el agua, mucho pantano, entonces de verdad que sí es un peligro para todos los que transitamos por esta zona. No se ve, no se ve y así conozcamos el derrumbe, uno no logra percibir si ya cayó, si está rodando piedra, entonces sí resulta muy peligroso para todos. Que ya llevan mucho tiempo, que traten de darle solución para que no ocurra un accidente o pues no haya tanto peligro para los conductores. El municipio de Sonzón, por su parte, aduce no poder intervenir recursos por esta ser de orden departamental, además de no tener la maquinaria necesaria para realizar la remoción de las piedras. Desde el municipio se ha prestado la ayuda en cuanto a la habilitación de la vía. Con la maquinaria que tenemos no es posible hacer la remoción de las rocas debido a su gran tamaño y digamos que disponerlas en los laterales de la vía es peligroso por los daños que puede ocasionar la adera hacia abajo. En este momento lo que se puede hacer y lo que estamos haciendo es inscribirle a la Gobernación de Antioquia que haga la intervención pertinente y pronto a ese sector de la vía que tanto ha afectado a la población y a los transportadores. Al ser una vía departamental el municipio no tiene cómo intervenir y cómo poner recursos para los arreglos de esa vía, ¿cierto? Desde el municipio lo único que podemos hacer es prestar el apoyo para garantizar que la vía quede habilitada completamente. Se espera por parte de conductores y habitantes de los municipios de Argelia y Nariño que el departamento tome medidas sobre este derrumbe que preocupa a quienes a diario deben hacer tránsito por la vía.